¿Cuánto te paga? ¿Cuánto te paga? 1.800 millones de soles ha azotado del gobierno para la dict увedcanación y eso es lo que ustedes querían cuando dicen como te entremos en los niños del huino le publicaste con su!". ¿Le publicaste con su convivencia de la lucha? ¿No publicaste? ¡Eres mala! ¿Te conviertes en tu desnudio? ¡Eres asesina también! ¿Tú eres asesino de información? No te importa la población, la gente se está muriendo en provincias. ¿Y qué es lo que hacen los medios de comunicación? Asustan a la policía para que utilicen sus armas en contra de una población. Este trato es miserable. ¿Tienen ustedes? Periodistas. Sí, miserables. Porque mal informan a la población. Porque eres miserable, todos ustedes. Ustedes. No, no. Miserables es ver a la población que se ha levantado a nivel nacional y sin embargo ustedes solo dicen que son unos cuatro vatos. Ahí están los cuatro vatos. ¿Por qué no informan las muertes que no ha habido pasa la policía? ¿Por qué no informas? Sí. Claro, acá está mi identificación. Y ustedes ya me tienen identificado y me han taliñado también. Porque estoy a favor recuerdo. Porque vamos a cambiar asistentes. No, no, no. Soy de prensa, señora. No, no, no. Soy de prensa. No me toques, soy de prensa. Al igual que ellos, yo también soy de prensa. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Miren, miren. Él es terrorista. Él no son terroristas. Ellos son terroristas. Ellos no son terroristas. Ahí está. Este es el clamado de la población, miren. Ahí está. Vamos. Vamos, ya vamos, ya vamos. Ustedes a los que llaman terroristas son hombres de pueblo. Hombres de chacra. Ahí está, miren, ahí está. Miren. Ahí está. Ahí está. Miren, la clase miserable de periodismo que me está dejando mal. El bobo, ya. Ahí está. A ver, todos ellos son terroristas para ustedes. Todos ellos son terroristas para ustedes. Ahí está. A ver, todos ellos son terroristas para ustedes.